Vamos a recoger los tickets. Estamos aquí en Bruce Anchor. Vamos a recoger los tickets para nuestro tour a Flowerport Island que sale a las 2. Bueno ya nos dieron las entradas, las instrucciones dicen que puedes recogerlas un día antes en otra dirección o aquí mismo canjear las entradas. Son las 12, teníamos que recogerlo a la 1 y cuarto pero no sé, nos permitió recogerlas antes. Bueno dice que nos dio este permiso para parquear, sale nuestro vuelo a las 2 y cuarto hay que estar ahí y el regreso está buqueado a las 5 y media. Esto es por cuatro personas. Esto es por cuatro personas, sí, válido para cuatro personas, bueno yo compré para cuatro personas. Ahora vamos a hacer un poco de tiempo en el downtown porque tenemos dos horas para huevear literal. Oye gente qué bonito es el downtown de Tobermory, primera vez que estamos acá. hay un montón de restaurantes y patios durante toda esta calle al borde del lago. ¿Vamos a comer un helado? 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 Brewing Company. Su hogar de bicicleta es un ancla. ¿De quién? De este lugar. Ay verdad ¿no? Que chévere. ¿Para que compres el limón? No, yo quiero ice cream. Ah, sí, había por acá también en el primero. ¿Para que te compres el limón? ¿Vicen chips? Muy tuber moriesco. ¿Te recomiendan de este maratón? Ah, ¿Vicen chips? Ah, cervezas. ¿Si no? Vamos a probar unos helados de aquí. Aprovechando que hace un super calor. Bonita la tienda. Bueno, tiene el café ¿no? Ice coffee siempre. Y heladito siempre. Por si quieren ir a los washrooms. Hay aquí en el pueblito. El parking si no es gratuito. Hay que pagar. Me estacioné justo por allá en el malecón. Pero creo que está a 3 dólares la hora. Así que no es tan caro. Ahorita son las 5 dólares. 5 cosas que hay que hacer en Tuber Mori. Los flower pots. El farol. El snorkeling. Que están haciendo esa gente de ahí. Se van a ir a ver los ship. Los barcos hundidos. Y estas dos cositas más ¿no? Bueno, vamos a ir acá ahora. Hay bastantes empresas que hacen el tour a flower pot. Lo chévere de estos barquitos es que tienen el piso de... Como de vidrio ¿no? Van a poder ver algunas cosas. Sí. Ahora la empresa en la que nosotros hicimos la reserva. Ofrece el tour que solo te deja hasta flower pot island. Y te recoge obviamente. O hay otro que es siempre te mantienes en el bote. Y te hace un tour dentro del bote ¿no? Pero nosotros vamos a ir a la isla. Porque vamos a hacer un pequeño trail. Y allá vamos a hacer nuestro picnic y a almorzar. El ticket incluye parking. Una hora antes de que zarpe el bote. Y una hora después de que regrese el bote. Así que este parking lo pueden encontrar en 22 Legend Street. Sí. Y de aquí caminar al dock ¿no? Bueno ¿qué es? Al muelle. 2 minutos. Sí. 500 metros dice. Mi ticket dice Evolution. Así que 2 y 35 nosotros alpamos. Ahí vamos a ir en The Bruce Anchor. Vamos a ir pasando eso de ahí. Para atrás está la isla de flower pot island. Ya estamos entrando gente. Ya estamos entrando. Ya estamos entrando. Al botecito. Somos los primeritos. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos en fuego. Estamos en fuego. Hemos estado aquí desde 1907. Es demasiado foggy. No se velo. No se velo. No se velo. Wow. Amigos, hemos llegado. Hace un poco de viento en el bote. Pero llegando están los baños. Así que van a ir al baño antes de comenzar. Yo voy a aprovechar para ver el mapa. Ya. Queremos llegar aquí. Así que vamos a hacer esto en dos horas. Creo que está bien. Si tomo el camino verde, que es este, es 30 minutos. Es chiquito. No es tan grande, pero vamos a parar acá para comer. Así que voy a esperar a mi familia. Picnicito rico. Antes de nuestra caminata al paro. Hola, ¿qué tal lejos has estado? 24 kilómetros. Un kilómetro seguro. Un kilómetro. Creo que todos esos son de atún, ¿no? Si, ya no había de miso. En esta oportunidad vamos a ir a Flower Pots. Que son esas. Macetas. Macetas de piedra. Y vamos a ir a Light Station. Solo está a 1.1 kilómetros. Ah, y vamos a pasar por las cuevas. Verbaso. Vamos a pasar por las cuevas. Así que es super fast este, este trail. Apto para todos. Porque hay caminito. Así que. Como pueden ver, apto para todos porque hay un coche. Sí. Un dato importante es saber que aquí no hay agua ni electricidad. Así que tienen que traer todo lo que necesiten porque ni siquiera hay una tienda. Así que vengan preparados. Y toda la basura que hagan también se tienen que llevar. Sí, porque tampoco hay tachos de basura. Tampoco, tampoco. Es medio roots. Como se formaron las cuevas. Así. Vino el viento. Lo rompió. Y ahora quedan así, ¿no? Y todas las piedras abajo. Buena, buena, buena. Uy, aquí está. Bien. Bien. Wow. Gotea un montón. Es profundo. Gotea. Sí, ¿no? Los rotos cae de agua. Robin. Llegando. Llegando a Lighthouse. Estamos caminando. Este camino es estrechito. Pero según el mapa, estamos a 250 metros. O sea, ellos me mienten a veces. Ya estamos llegando a Lighthouse. Ahora quiero aclarar que es un Lighthouse bien antiguo. Y ya no lo usan. Simplemente está construido ahí. Claro, ya es algo simbólico. Seguro ni funciona ya. Sí. Sí, buena vista acá. Hay que seguir un puente. Y nos lleva a Lighthouse. Ya debemos estar cerca. Seguro que me ha picado el foco ahorita. Según el señor, ¿qué pasó? Me dijo que ya estamos cerca. Solo hay que subir estas escaleras. Eso es lo malo de subir esto. Solo? Dice 250 metros, pero 250 metros de escaleras es un culo. Llegamos. Uy. Tenemos que regresar. Ya llegamos al faro. Acá cuentan un poco de la historia. Y la vista. Increíble. Y aquí está el faro. El faro viejito. Pero llegamos, eh. Bueno amigos, eso fue todo. Ya nos estamos yendo. Nos vemos. Chao. Parece un bus. Estoy de acá. Jajaja. 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 Jajaja.